Hola a todos bienvenidos a mi canal, ¿Qué está haciendo ahora Zlatur Koglu? ¿Quién dejó la serie Emanet con problemas? Zlatur Koglu, quien decidió dejar la serie Emanet, en la que interpretó el papel principal durante dos temporadas, se ha convertido en un nombre popular recientemente. La actriz, quien frecuentemente está en la agenda de la revista, también es muy curiosa por parte de sus fanáticos, al conocer la crisis que vivió con la productora, y el caso de llevar el tema a los tribunales. Emanet, que se transmitió en la pantalla del canal 7, y tuvo un buen descanso como serie diaria, trajo a la palestra a la pareja de Zlatur Koglu, quien interpreta el personaje de Zer, Halil Ibrahim Jehan. Zlatur Koglu, quien continúa estando entre las actrices más comentadas en las redes sociales durante mucho tiempo, y está constantemente en las listas de los 10 principales, ¿Qué está haciendo ahora? Sus fanáticos sienten mucha curiosidad por lo que pasó en la vida del famoso actor, si hay nuevos proyectos. La actriz, que llama la atención con el personaje de Zuna en la serie de televisión Jeming, pero tiene un salto en su carrera como se era en la serie Emanet, está muy bien y contenta. Zlatur Koglu, quien se exhibió frente al lugar donde hacía deporte, dijo que todo estaba bien y entró en un período de descanso. El actor dijo, estoy descansando en este momento, estoy haciendo mi deporte. Estamos en la fase de descanso, dijo. Al afirmar que no dejó la serie de televisión Emanet por un nuevo proyecto, Zlatur Koglu no quiso hablar mucho sobre el tema. Si bien Zlatur Koglu llama la atención con su actitud relajada, prefiere no hablar sobre la serie y los desarrollos de Emanet. Nos vemos a todos, les agradecería que no olviden darle me gusta y suscribirse a mi canal.